Where were you when everything was falling apart The whole of my dreams was spinning by the telephone Estuve yo pensando en que nos deberíamos de nuevo ver Todo el tiempo te estoy pensando, desde la mañana cuando me levanto Desde hace rato te estoy buscando, no suerte hoy te he encontrado Yo no sé qué hacer, por mucho tiempo te busqué Y hoy que te encontré no sé qué te diré Pero ahora sé que todo está bien y yo pienso en que No deberíamos volver a ver, esto no quedó como debió ser No faltan páginas todavía para terminar nuestra historia Y eres parte de mi melodía, la que se pega y enamora No faltan páginas todavía para terminar nuestra historia Y eres parte de mi melodía, la que se pega y enamora Tú eres la razón, para que mi corazón no pare de latir Solo pienso en vos Quiero verte sonreír, quiero hacerte feliz, quiero estar ahí con vos Hablar un poco, charlar un poco, solo quiero eso, nada más Al lado mío puedes ver el planeta, puedo hacer que brilla Las estrellas están allá arriba, yo te fui y tú me miras En este día podemos estar juntos, de por olvidar yo estar juntos Juntos los dos, hace el amor Abrazándonos los dos, tocando los dos Salí los dos, te las dejo picando Así te lo digo, vamos a hacer el amor de mi vida Y siempre lo será, mírame ya No sepas a páginas todavía para terminar nuestra historia Tú eres parte de mi melodía, la que se apaga y enamora